Spiderman Buenas, Howard. Hola, Pichi. ¿Cómo os va los dos? Bueno, pues ahí vamos. ¿Te apetece pasarte un rato? Claro. ¿Qué necesitas? A veces me siento aquí, a asimilar la vida. Viene el ferry. ¿Lo ves? Sí. ¿Os vais a montar, Pichi, y tú? Ah, este lo dejaré pasar. Quizás el siguiente. Antes me encantaba el ferry. Me sentía como si partiese a una aventura. ¿Hawkward? ¿Ves esa lancha amarilla? La del fondo negro. ¿No es mala manera de viajar? Una maravilla. Ojalá fuera posible dar una vuelta en ese abejorro. ¿Eh? ¿Hawkward? Navegar con ella por todo el río. Hasta esas tres columnas. Una ciudad antigua oculta entre las nubes. ¿Ah? ¿Tres columnas? Allí, a la derecha. Busca las luces rojas. ¿Te refieres a las tres chimeneas? ¿Por qué allí? Trabajé veinte años en esa fábrica. Hasta que me echaron. Y perdí mi propósito en la vida. Luego falleció mi mujer. Y perdí también el corazón. Pero mis pájaros me enseñaron a volar de nuevo. Sobre todo, Pichi. Lo siento, Hawkward. ¿Qué puedo hacer? Última pregunta. ¿Ves a la señora Libertad? Hacia allá, a la izquierda. Sí, sí, ahí está. Mira. ¿Y qué? Ostras. La bandada. Necesito tu ayuda, Spiderman. Por fin voy a emprender una aventura. Pero primero, quiero liberar a mis pájaros. Que vean mundo más allá de la ciudad. Bueno, son palomas. Podrías llevarlos hacia el norte por mí, a algún lugar tranquilo. No lo sé. Hawkward, son tu familia. Es su momento. Prueba a silbar. Bueno, si estás seguro... ¡Vamos, pajaritos! Seguiré un poco por la costa hasta que se me ocurra un nuevo hogar. Battery Park, tiene monumentos y estatuas en los que cagar. Aunque Hawkward quería que viéseis el mundo. Seguiremos buscando. Vayamos al puente de Brooklyn. Tiene unas vistas impresionantes. No, no, no. ¡Vamos, papá! No, no. No, no. Tiene lugar. Sigue sin convencerme ¡Uuuh, una corriente! ¡Ahora sí que vamos a volar! ¡Uh, uh! ¡Venga, Pidgey, márcate una barrena! ¡Toma! Y en la zona boscosa junto a mi casa Carrie y yo solíamos ir cada tarde después de clase ¿Yo viviría allí? Si fuera un pájaro ¡Anda, una regata! ¡Vamos a cotillear! ¡Tranquís, pajaritos! ¡Gracias! Gracias. Bien, pues este es vuestro nuevo hogar. Pidgey, te dejo al mar. Uf, estoy derrengado. Pillaré el tren de vuelta. Voy a volver con Howard. Ya debe estar echándolos de menos. Oh, no. Howard. Ah, eh, Spiderman. Eh, lo siento. Era amigo mío. Tómate el tiempo que necesites. Si te ayuda... Parece que se marchó en paz. Lo estaba. Por fin vivirá una aventura con su mujer. No te preocupes, Howard. La bandada es libre. No te preocupes, Howard. No te preocupes, Howard.